Sarapé, que me regaló mi cuate, el que le gusta el guayen, lo dejó con un negate, me lo llevo a las dos caras, no me importa que se acaben, vámonos pa' la parrata Sarapé, que me regaló mi cuate, el que le gusta el guayen, hijo de Donia Rupertán, lo dejó con una cuerda, en la casa del sabate, el madrino de mi guayen Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Sarapé, que me regaló mi cuate, el que le gusta el tepache, parrandero y mujeriego, me lo llevo a los pistaches Por Sarapé y sus guaraches, por el monte con mis cuates Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Y este es el Sarapé con guache, para todos los sonideros de México, y todo el mundo Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Sarapé, de la tierra del tepache, Sarapé, el rey de todos los bailes Gracias por ver el video